Muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país de desayunos informales. Esta mañana vamos a hablar sobre la gripe y vamos a tratar de convencer a los pocos que todavía no están convencidos de que es imprescindible esta vacunación. Y les voy a dar un dato que los va a agregar nuestro distinguido invitado. En el invierno, la principal causa de ausentismo laboral en el Uruguay es la gripe. Y durante el resto del año es la segunda causa de ausentismo laboral. Pero vamos a escuchar a quien sabe y muchísimo en materia de vacunaciones. Es un placer volver a recibir esta mañana al profesor doctor Daniel Bula, director técnico de UCM. Daniel, muy buenos días. Gracias por estar. Muchos días. Gracias a ustedes por poder estar aquí nuevamente. Daniel, hay muchos argumentos para tener que vacunarse contra la gripe, ¿no? ¿Verdad? Y descartar aquellos que dicen, yo me vacuné e igual me engripé, por ejemplo. Sí. Lo que no hay que... Primero, la gripe, lo primero es que es previsible por la vacunación. ¿Verdad? Eso es un elemento muy importante a tener en cuenta. Ahora, existen otros virus que no son los de la gripe, que producen los cuadros comunes respiratorios. Y la gente confunde mucho lo que es un resfrío con lo que es una gripe. La gripe es una enfermedad importante de muchos días de fiebre, de una sintomatología respiratoria importante. Y que deja dos, tres semanas de postración post, una vez que uno se mejora. Claro. Así que digo, y el resfrío es una cosa más banal, que no da fiebre, que es mucho estornudo, mucha congestión facial. Sí. Y que pasa dos o tres días y ya está. Sin duda. Yo recuerdo que hace unos días cuando hablábamos, Daniel, tú nos decías que las cepas actuales, las que se dieron en el hemisferio norte, fueron realmente muy severas, ¿no? Exacto. Para tener una idea, se calcula entre 500.000 y 600.000 muertes en Estados Unidos nada más. No. Vinculadas con la infección gripal. Eso no quiere decir que sea la gripe directamente, pero sí es la gripe la que desencadena que en algunos pacientes con enfermedades termina produciendo esos casos, digamos, que terminan con un desenlace fatal, ¿verdad? Doctor, ¿no está de más reiterar una vez más cuáles son los grupos etarios que sí o sí deben vacunarse? Los grupos prioritarios son los dos extremos de la vida. Sí. Los niños menores de cinco años, de seis meses a cinco años, y los mayores de 65 años. Después están las embarazadas, en cualquier etapa del embarazo. Después vienen todos aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, fundamentalmente enfermedades respiratorias, los asmáticos, los pacientes que sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los cardiópatas con insuficiencia cardíaca, los diabéticos, esos se tienen que vacunar. Pero hay que tener en cuenta también que, como tú empezaste esta entrevista, dijiste, lo laboral. Los que cuidan a los enfermos son un grupo de riesgo, como es la salud. Si no hay quien cuide, hay quien cuide también. El personal de salud. El personal de la salud está en ese grupo. También los de los servicios esenciales, los policías, los bomberos. Y en aquellos lugares donde hay hacinamiento de personas, cárceles, escuelas, etcétera, es muy recomendable que es. ¿Por qué? Porque tiene una alta infectabilidad, es muy contagioso el virus. Y una persona contagia a muchas personas. Y ustedes tienen algo muy importante, un proyecto que es conveniente año a año difundirlo, que es la vacunación en las empresas. Va todo el equipo de UCM a una empresa. Y eso tiene un valor incalculable, Daniel. Sí. Desde hace más de 15 años que nosotros tenemos un programa de vacunación que llamamos In Company, o en la propia empresa, en la cual, obviamente, y acá hay un tema, digo, que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Sí. Como tú decías, la primera causa en el invierno, pero si tenemos en cuenta lo que gasta el Estado, el BPS, ¿verdad?, en las certificaciones médicas, y de eso la gripe es el número uno, probablemente se lleve el 80 al 90% de las certificaciones, que son cientos de millones de dólares. Claro. En eso. Para tener una idea, en la última publicación del BPS, se hablaba de 86.500 jornadas laborales perdidas en un año. ¡Qué impresionante! Eso implica que el que está enfermo contagia y eso es falta. Pero además, no es teniendo en cuenta que la gripe es una certificación entre 3 y 5 días, solo los 5 días. Entonces, esa persona después queda con un estado post-gripal, que seguramente todos los televidentes lo conocen, que es una postración, un poco trabajo, que hace que uno rinda menos también en el trabajo. Y eso es muy importante, en el trabajo en la escuela. No hay ninguna duda. Y les decimos que este programa, que acaba de explicitar el doctor Daniel Bula, de vacunación in company, en las empresas, lo va a iniciar esta mañana, ni bien termine desayunos informales a las 9 y 30, acá en Canal 12. Nos vamos a vacunar todos quienes trabajamos en la tele, absolutamente todos estamos convencidos de los efectos. Y un enorme agradecimiento, Daniel, te lo digo en lo personal y también en nombre del canal, porque UCM venga con sus equipos, con todas las vacunadoras, para que todos los que trabajamos en la tele nos vacunemos. Sí, para nosotros es un placer, año tras año, comenzar en el Canal 12. Y bueno, y Daniel, como director técnico de UCM, va a estar prácticamente todo el día, digamos, al frente de todo el plantel de vacunadoras acá en la tele. Tenemos una consulta de una mamá preocupada, vamos con ella, Ana Laura dice, mi hijo de 4 años, hace una semana le adelantamos la segunda dosis del sarampión. Y te pregunta, Daniel, ¿lo puedo vacunar contra la gripe ahora? No, la contestación para Ana Laura y para el resto de los televidentes es, si hay que vacunarse, hay que vacunarse, se pueden vacunar las dos juntas, la gripe y el sarampión, en el mismo momento. Si no, hay que diferir entre 3 y 4 semanas, ¿verdad? Hasta casi un mes, la segunda vacunación. O sea, tiene que quedar bien claro que las dos o se dan juntas o hay que diferirlas un mes. ¿Sos optimista, Daniel, que se agoten las 600.000 dosis de vacuna contra la gripe que adquirió el Ministerio de Salud Pública? Porque el año pasado, tengo entendido, que quedaron un remanente de 50.000 aproximadamente. Sí. Creo que nuestro deber como médicos y como científicos es ser optimistas. Y programas como este, obviamente, que difunden la importancia de esto, porque la gripe se puede evitar a través de una vacuna. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud Pública. Y esta década, la Organización Mundial de la Salud puso foco sobre la gripe, por justamente todo lo que significan costes para los sistemas de salud. A modo de ejemplo, Estados Unidos, 8.000 millones de dólares cuesta por año la gripe. Impresionante. Estamos hablando de una cifra muy grande. Y eso, además de la mortalidad y todo lo que nos puede pasar, realmente, si es prevenible por una vacuna, que a lo sumo le puede dar un poquitito de dolor en el lugar. Por supuesto. Realmente. Daniel, un millón de gracias por tu presencia, obviamente, acá en Desayunos. Y reiterar el agradecimiento en ti a todo el personal de UCM, porque una vez más, otro año más, van a estar hoy vacunándonos a todos los que trabajamos en la tele. Gracias, gracias, doctor Daniel Bula, y gracias a UCM. Damos vuelta a la página y nos vamos a hablar de las patologías.